Hoy día estamos haciendo entrega de dos contenedores de botellas para reciclar plástico que van a ser ubicados ahí, dispuestos en algún punto dentro de la caleta y Agualantiplano también está haciendo entrega, y Claudia contará con más detalles, de unos recipientes para aceite. Esto va en la línea de nuestra política de sostenibilidad y de cuidado del medio ambiente para evitar que esos plásticos, ese aceite llegue al mar, llegue al alcantarillado, y contamine nuestro ambiente local. Que cada persona, ya sea de los restaurantes, de los mismos locatarios que están vendiendo pescado, puedan llenar en una botella ya de plástico, echar el aceite que es utilizado para freír y depositarlo en los recipientes que están aquí acá. Ya con eso tenemos una empresa que pasa permanentemente retirando estos aceites y así evitamos que ese aceite llegue al mar, al alcantarillado. Y quiero recalcar aquí, un gran porcentaje de las obstrucciones que se generan en esta ciudad es debido a la grasa que se acumula en el alcantarillado. ¿Qué pasa con esta grasa? Se solidifica y hace que la tubería empiece a achicarse su espacio para llevar el agua servida que es para lo que están creadas. Esto nos permite que este aceite sea retirado y que no llegue a los alcantarillados, porque también hay que decir que el alcantarillado no está hecho para eso, el alcantarillado está hecho solo para aguas servidas. Por lo tanto, aquella persona que bota el aceite después de freír por la cocina, por el lavaplato, eso es un error. Así es que ahí hay que orientarlo para que puedan depositarlo en una botella de plástico y puedan venir a dejarlo en este punto de reciclaje. La comunidad, por ejemplo, si alguien, una dueña casa, quisiera venir a entregar, a dejar su aceite usado, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Puede hacerlo o solamente para los restaurantes? Como explicó Claudia, estos recibientes están destinados para recibir el aceite usado y por lo tanto, la forma de traerlo es en una botellita cerrada, ¿no es cierto? Botellita de bebida, ahí intentando cerrarlo y de esa manera depositarlo en el tambor que va a estar ubicado acá. Puede ser la gente de aquí o quien quiera tenga el espíritu de reciclaje, ¿no es cierto? Puede venir a hacer uso también de ello. Lo mismo con las botellas de plástico. Aquí, en realidad, lo importante es que dos empresas de la ciudad, Aguadal Antiplano y la empresa portuaria Arica, se juntan, ¿no es cierto?, para mandar esta señal y que la vamos a replicar seguramente también en algunas escutas de vecinos y de sumar más esfuerzos en función del cuidado de nuestro medio ambiente.